Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Otra derrota de Real Madrid ante su padre, futbolísticamente hablando, nuestro querido Barcelona. Repaso táctico de Xavi, hoy Ancelotti. Hoy Xavi ha logrado algo insólito, que el Madrid no tenga ni una sola ocasión clara de gol. Obviamente el Barça ha sido claramente superior y más que justo ganador, aunque estoy escuchando por ahí cosas de la prensa, de la caverna, como el Barça ha puesto el autobús, pues las dos mejores ocasiones del partido fueron nuestra. La primera ha sido gol de Kessier y la segunda que sacó Ansu Fati bajo los palos, que iba a ser también el segundo gol de Frank Kessier, que cuajó un partidazo. Pues bien, atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que inmediatamente después de finalizar el Clásico del Bernabéu, en los vestuarios de San Martín, Xavi ha soltado un auténtico bombazo a la plantilla del Barcelona. Xavi ha dado la mejor noticia de la década y para mí del siglo a los jugadores del Barça después de ganar a Real Madrid. Y es la siguiente. Xavi ha dicho textualmente a los jugadores del Barcelona, Atención, que ya hay contactos de Messi con el Barça y que el GOAT argentino tiene una cita en Barcelona con nuestro presi San Laporta a finales de este mes de marzo para cerrar definitivamente su vuelta al Barcelona. Sin lugar a dudas, es un auténtico bombazo y un auténtico notición para nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!